Música Bueno, hoy empieza nuestro road trip a Andorra No sabemos muy bien que nos depara el viaje, sinceramente Así que esa parte también es emocionante Vamos a ver si vemos nieve, que creo que es lo que más ilusión nos hace Porque es diciembre, sabemos que hay montañas nevadas Pero no sabemos en qué punto Así que ya veremos Nos vamos Música Acabamos de llegar al hotel Un hotel chulísimo Voy a hacer un poco de tour, venga Las camas Caben cuatro o seis personas, sí Es que es enorme la habitación, no sé Una, dos, y tres ¿Qué tal? Los gilipollas, tío ¿Sí? Claro que sí Tío, este lo sabía, tío Es que siempre me hacen imbécil y me hacen mucho daño No lo voy a subir, ese te lo digo Y ahora como sí, porque te vas a palpitar el culo editándolo Sí, no voy a hacer nada No lo voy a hacer nada No lo voy a hacer nada No lo voy a hacer nada Música ¡Gracias! ¿Estás muy sabroso? ¡Estás muy sabroso! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Estoy muy emocionada! ¡Hemos encontrado nieve! ¡Vamos a tocarla! La primera vez en mucho tiempo que voy a tocar la nieve ¡Es hielo, chicos! ¡No puedo cogerlo! Está duro como una piedra ¡Pero es súper divertida! ¡Que me tira! ¡Vamos! 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 ¡Es hielo! ¡El desayuno de Thor! Y luego nos volvemos a España ¿Cómo te sientes, Jaime? ¡Bien! ¡Como que bien! ¡Eso! ¡Vamos a ver el pueblecito! Estaba claro que iba a ser el pueblo de mis sueños Así que he pensado Así que he pensado que voy a comprar esta casa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!